Vaya historia, una mujer originaria de Venezuela que viajaba en la bestia, acompañada de su esposo y de su hijo de tres años, con la intención de buscar el sueño americano, comenzó con labores de parto, lo cual generó la suma de esfuerzos entre activistas defensores de los derechos de los migrantes y autoridades de Aguascalientes. Al final, la mujer logró dar a luz en el Hospital General de Ricón de Romos, logrando además obtener la nacionalidad mexicana para todos los integrantes de su familia. Fue el pasado 25 de agosto cuando la mujer de nombre Andreina, se encontraba con otro número importante de migrantes en un basurero de Guanajuato, esto en la espera de que la vez se emprendiera su viaje. Sin embargo, el surgimiento de una balacera provocó que abordaran repentinamente el tren, lo que causó que la mujer embarazada cayera y que a consecuencia comenzara con las labores de parto. Desde Irapuato, Andreina comenzó con las contracciones que se intensificaron cada vez más. Desesperados, los migrantes que también viajaban en los vagones del tren se organizaron para auxiliar a la mujer, uno de ellos que tenía algunos conocimientos en primeros auxilios, incluso no dudó en asistir a labores de parto, preparando un hilo para cortar el cordón humilical en caso de ser necesario. Mientras eso sucedía, otros pasajeros indocumentados lograron escribir en un cartón que una mujer se encontraba en labores de parto, solicitando ayuda para detener el tren. De esa manera, ya en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, fue arrojado a la calle el cartel, el cual se hizo virar en redes sociales, llegando el mensaje a Nadina Cortés, quien es activista a favor de los derechos de los migrantes. Para poder rescatar a esta mujer y a su bebé y a su otro bebé de tres años, fue básicamente suplir la deficiencia de la coordinación que debería de existir a nivel interinstitucional. Entonces, creo que es urgente que dejemos de romantizar estas historias. Esa mujer no debería de estar ahí, esa mujer no debió haber estado en esas circunstancias y ella es una de miles. A ella la pudimos rescatar, de ella de alguna forma tuvimos el aviso por parte de voluntarios del Estado de Jalisco, pero ¿qué sucede cuando no nos llegan esos avisos? ¿Qué sucede cuando todas las voluntades que nos coordinamos no existieran? Ella coordinó la asistencia solicitando la intervención de los cuerpos de emergencia cuando el tren llegara a Aguascalientes. Lamentablemente, los paramédicos que para entonces ya se encontraban en los Arellano, la vez ya no pudo detener su marcha, siendo hasta el municipio de San Francisco de los Romo, donde finalmente se detuvo. Incluso Ferromex facilitó el ingreso a los cuerpos de emergencia a sus patios de servicio, logrando auxiliar oportunamente a la mujer embarazada, quien tras ser asegurada en una camilla finalmente fue trasladada al Hospital General de Pabellón de Arteaga, donde logró dar a luz a una niña, quien lleva el nombre de Mía. Debido que el nacimiento de cualquier persona extranjera en el país, otorga en automático la nacionalidad mexicana, el Instituto Nacional de Migración en Aguascalientes gestionó la visa humanitaria para la familia Rojas Pacheco, quienes actualmente se encuentran bajo el resguardo del DIF estatal. Mía, por cierto, ya fue registrada e incluso este miércoles le entregaron ya su acta de nacimiento. Gracias. 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 Gracias.